...de ser un adiós, pero es un adiós que no significa un hasta nunca, sino un eterno hasta luego. Que refleja esperanzas, ilusiones, deseos, sueños, anhelos y por qué no también miembros. Esta noche, compañeros, amigos, esta noche conmigo a lo que hace unos años comenzó. En esta noche quedarán sellados con un abrazo largo y unas cuantas lágrimas, tantos días compartidos, días de exámenes, días de triunfo, derrotas, de risas, llantos, de esfuerzos, de sensaciones, alegrías y nervios. Se hace tan difícil hacer unas palabras de despedida, que porque en este instituto se vivió un tiempo de muchas sensaciones, experiencias, historias, pero el mayor logro de este tiempo fue generar vasos de amistad entre alumnos y profesores. Es por todo eso que se hace difícil decir simplemente adiós. Porque llevamos tanto tiempo dentro de las aulas que es prácticamente un estilo de vida que ya se nos acaba, pero que pudo sacar lo mejor de nosotros para luchar por lo que queremos. Es difícil explicar lo que sentimos en estos momentos, después de haber puesto todo nuestro esfuerzo en conseguir un título que nos acredite como sucesionales. Hoy, sentimos felicidad, felicidad por haber terminado un ciclo que exige vocación, pues sin vocación no sería posible terminar exitosamente un proceso formativo integral. A partir de esta noche, al salir de aquí, saldremos al mundo, pero no indefensos. Saldremos revistidos de valores y de conocimientos que adquirimos en esta institución, la cual nos ha preparado para salir al campo de batalla. Y por todo esto, no nos queremos ir sin agradecer a nuestra directora, porque siempre estuvo pendiente de nuestro éxito académico, a nuestros profesores, por haber sido guías en este largo camino, a todo el personal de la institución, por colaborar en nuestro crecimiento individual como seres humanos y estudiantes. Gracias.